Buenas noches, Noctámbulos. Una mujer muy extraña y una investigación llena de misterios. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El gran dios Pan, de Arthur Macken. Segunda parte. Capítulo 3. La ciudad de las resurrecciones. Herbert, Dios mío, ¿es posible? Sí, me llamo Herbert. Creo que yo también le conozco a usted, pero no recuerdo su nombre. Tengo muy mala memoria. ¿No te acuerdas de Billard de Wanham? Oh, es verdad, discúlpeme, Billard. No podía imaginarme que estaba pidiendo limosna a un antiguo compañero de colegio. Buenas noches. Mi querido amigo, no tengas tanta prisa. Vivo muy cerca de aquí, pero no iremos todavía a mi casa. ¿Y si diésemos un corto paseo hasta Chainsbury Avenue? ¿Cómo has llegado a esta situación, Herbert, en nombre del cielo? Es una larga historia, Billard, y también extraña. Si quieres, puedo contártela. Venga pues, acepta mi brazo. No pareces estar muy fuerte. La desigual pareja ascendió lentamente por Rubber Street, uno llevando harapos sucios y de aspecto siniestro, y el otro ataviado con el uniforme reglamentario, de hombre de ciudad. Aseado, lustroso, y fundamentalmente acomodado. Billard se acababa de salir de un restaurante, después de una excelente y abundante cena, regada con una aceptable botella de Chianti. Presa de este estado de ánimo, que era casi crónico en él, se había demorado un momento junto a la puerta, escudriñando a su alrededor, en la poco iluminada calle, en busca de esos misteriosos incidentes y personajes, que pululan en las calles de Londres, en cualquier barrio, y a cualquier hora. Billard se vanagloriaba de ser un experto explorador de esos recónditos laberintos y callejuelas poco frecuentadas de la vida londinense, y en esa poco provechosa búsqueda, desplegaba una asiduidad digna de mejor empleo. Así pues, permanecía junto al farol, examinando a los transeúntes con mal disimulada curiosidad, y con esa gravedad, sólo conocida por los asiduos a su mesa, acababa de enunciar mentalmente el siguiente axioma. Londres ha sido llamada la ciudad de los encuentros, pero es más que eso, es la ciudad de las resurrecciones. De pronto, estas reflexiones, se vieron interrumpidas, por un patético gemido, cercano a él, y una deplorable petición de limosna. Ligeramente irritado, miró en torno y, con un brusco sobresalto, se halló ante la viva personificación, de sus algo pomposas fantasías. A su lado, con el rostro alterado y desfigurado por la pobreza y la desgracia, y el cuerpo escasamente cubierto por mugrientos harapos, se encontraba su antiguo condisípulo, Charles Herbert, matriculado el mismo día que él, y con quien había compartido diversiones y enseñanzas durante doce cursos consecutivos. Diferentes ocupaciones e intereses diversos, habían interrumpido aquella amistad, y hacía seis años que Billers no veía a Herbert. Ahora contemplaba esa ruina de hombre con pesar y consternación, no exentos de una cierta curiosidad, por la triste cadena de circunstancias que le habían arrastrado a tan penosa situación. Además de compasión, Billers experimentaba todos los goces del aficionado a los misterios, y se felicitaba por sus ociosas especulaciones al salir del restaurante. Durante algún tiempo caminaron en silencio, y más de un transeúnte les miró con asombro ante el insólito espectáculo de un hombre bien vestido y un inconfundible mendigo cogido de su brazo. Al percatarse de ello, Billers enfiló hacia una oscura calle del Soho. Allí repitió su pregunta. —¿Cómo demonios te ha sucedido esto, Herbert? Siempre creí que gozabas de una excelente posición en Dorsenshire. ¿Te desheredó tu padre? Supongo que no. —No, Billers. A la muerte de mi pobre padre, entré en posesión de toda la propiedad. Murió un año después de que yo abandonara Oxford. Fue un buen padre para mí, y lamenté sinceramente su muerte. —Pero ya sabes cómo son los jóvenes. Pocos meses después me vine a la ciudad, introduciéndome bastante en sociedad. Entré desde luego con buen pie, y conseguí divertirme mucho, de una forma más bien inofensiva. —Es cierto que jugué un poco, más nunca grandes cantidades. Y las pocas veces que aposté en las carreras, gané dinero. Solamente unas libras, no creas, pero lo suficiente para comprarme cigarros y otros insignificantes caprichos. —Las cosas cambiaron en mi segunda temporada. Por supuesto, te enterarías de mi boda. No, nunca supe nada de ello. Pues sí, Billers, me casé. Conocí en casa de unos amigos a una chica, de una belleza de lo más extraño y sorprendente. —No puedo decirte su edad, jamás lo supe. Pero según mis cálculos, supongo que debía de tener unos 19 años cuando la conocí. Mis amigos la habían conocido en Florencia. Les contó que era huérfana, hija de padre inglés y madre italiana. Y a ellos les encantó tanto como a mí. —La primera vez que la vi fue en una reunión vespertina. Me hallaba cerca de la puerta hablando con un amigo, cuando de repente, por encima del murmullo de las conversaciones, oí una voz que me estremeció el corazón. Estaba cantando una canción italiana. Aquella tarde me la presentaron, y a los tres meses me casé con Helen. —Esa mujer, Billers, si se le puede llamar mujer, corrompió mi alma. La noche de bodas la pasé sentado en su alcoba del hotel, escuchando su charla. Ella estaba sentada en la cama, y yo lo oí hablar con su hermosa voz de cosas que, incluso ahora, no me atrevería a susurrar en una noche oscura, aunque me encontrara en medio del desierto. —Tú, Billers, puedes pensar que conoces la vida, que conoces Londres, y lo que pasa día y noche en esta horrible ciudad. Lo único que puedo decirte es que debes de haber oído hablar de las cosas más ruines, pero te aseguro que no puedes concebir lo que yo sé. Ni puedes haber imaginado en tus fantásticos y espantosos sueños, ni la más leve sombra de lo que yo he oído y visto. Sí, visto. He visto horrores tan increíbles, que incluso a veces me detengo en plena calle, y me pregunto si es posible que un hombre, que sostenga semejantes cosas, pueda seguir viviendo. Al cabo de un año era un hombre arruinado, en cuerpo y alma. —Pero, ¿y tus propiedades? Tenías tierras en Dorsen, ¿no? —Lo vendí todo, los campos, los bosques, la vieja y querida casa, todo. —¿Y qué ha sido del dinero? —Ella me lo quitó todo. —¿Te abandonó entonces? —Sí, desaparecí una noche. No sé a dónde fue, pero estoy seguro de que si la viera de nuevo me moriría. El resto de mi historia carece de interés. —¡Sórdida miseria! Eso es todo. —Puedes pensar, Billers, que he exagerado para impresionarte, mas no te he contado ni la mitad. —Podría contarte ciertas cosas que te convencerían, pero ya no volverías a conocer un solo día de felicidad. —Pasarías el resto de tu vida, como yo paso la mía, convertido en un hombre atormentado, un hombre que ha visto el infierno. Billers llevó a su casa al desgraciado y le dio de comer. Herbert comió poco y apenas tocó el vaso de vino que su amigo le puso delante. Malhumorado y silencioso, se sentó junto al fuego, y pareció aliviado cuando Billers le despidió, tras darle una pequeña cantidad de dinero. —Por cierto, Herbert —dijo Billers al despedirse en la puerta—, ¿cómo se llamaba tu esposa? —Dijiste Helen, ¿verdad? ¿Helen qué? —El nombre por el que se hacía pasar cuando la conocí era Helen Vaughan, pero no podía decirte cuál es su verdadero nombre. —No creo que tuviera nombre. —No, no, no en ese sentido, no. —Sólo los seres humanos tienen nombre. —No puedo decirte más. —Adiós. —Descuida. —No dejaré de llamarte si considero que puedes ayudarme en algo. —Buenas noches. —El hombre salió a la glacía al noche, y Billers volvió a su chimenea. Había algo en Herbert que la había impresionado indeciblemente. No eran sus humildes harapos, ni las marcas que la pobreza había impresionado su rostro, sino más bien un terror indefinido, que flotaba a su alrededor, como una neblina. —El mismo había admitido que no estaba exento de culpa. —La mujer lo había confesado. —Había corrompido su cuerpo y su espíritu. Y Billers presintió que ese hombre que antaño fuera su amigo, debía de haber presenciado escenas cuya perversidad sería intraducible a palabras. —Su historia no necesitaba confirmación. —El mismo era la prueba viviente. —Billers reflexionó con curiosidad sobre la historia que acababa de oír, preguntándose si había oído al principio y el final de la misma. —No, pensó, el final ni hablar, tal vez solo el principio. Un caso como este es como un juego de cajas chinas. Abres una tras otra, y en cada caja descubres un trabajo de artesanía, más original que el anterior. Lo más probable es que el pobre Herbert sea solo una de las cajas exteriores. Seguramente habrá otras más extrañas en el interior. Billers no podía quitarse de la cabeza a Herbert y a su historia, que parecía cada vez más intensa, a medida que avanzaba la noche. El fuego empezó a apagarse y el aire fresco de la mañana penetró en la habitación. Billers se levantó, miró por encima del hombro, y estremeciéndose ligeramente se acostó. Unos días más tarde encontró en su club a un caballero conocido suyo, llamado Austin, famoso por conocer íntimamente la vida londinense, tanto en su aspecto tenebroso como en el luminoso. Absorto todavía en su encuentro en el Soho y sus consecuencias, Billers pensó que Austin tal vez fuera capaz de arrojar alguna luz sobre la historia de Herbert. Por eso, después de una corta charla intrascendente, le planteó de repente la cuestión. —¿Por casualidad sabe usted algo de un hombre llamado Herbert, Charles Herbert? Austin se volvió bruscamente y miró con asombro a Billers. —¿Charles Herbert? —¿No se encontraba usted en la ciudad hace tres años, no? —Entonces no habrá oído hablar del caso de Paul Street, ¿verdad? —Causó sensación en la época. —¿Cómo fue? —Bueno, un caballero de muy buena posición fue encontrado muerto, completamente muerto, en el patio de cierta casa de Paul Street, calle que arranca de Tottenham Court Road. No fue la policía, desde luego, quien hizo el descubrimiento. —Si por casualidad pasa uno toda la noche, en vela, con alguna luz encendida, el agente de Ronda le llamará la atención, pero si casualmente yace usted muerto en algún patio, le dejará en paz. En ese caso, como en muchos otros, la alarma la dio una especie de vagabundo. No me estoy refiriendo a un mendigo corriente, ni a un holgazán de taberna, sino a un caballero cuyos negocios o placeres le convertían en espectador, de las calles londinenses, a cinco de la madrugada. Ese individuo, según dijo, iba a casa, no se sabe de dónde ni a dónde, y pasaba por Paul Street entre las cuatro y las cinco de la madrugada. Algo le llamó la atención a la altura del número veinte. Declaró bastante absurdamente que la casa ofrecía el aspecto más desagradable que había observado en toda su vida, pero que de todas formas echó un vistazo al patio y quedó asombrado al ver un hombre tendido sobre el pavimento, acurrucado boca arriba. Nuestro caballero pensó que aquel semblante ofrecía un aspecto particularmente horroroso, por lo que salió corriendo en busca del policía más próximo. Al principio el agente se sintió inclinado a tomarse el asunto a la ligera, sospechando una vulgar borrachera. Sin embargo, acudió, y al observar el rostro del hombre, cambió de tono bastante rápidamente. El pájaro madrugador que tan excelente gusano había encontrado fue en busca de un médico, y el policía hizo sonar el timbre y golpeó la puerta de la casa, hasta que bajó a abrir una sirvienta desasiada, con aspecto de estar aún dormida. El agente señaló el contenido del patio a la doncella, la cual gritó en voz alta lo suficiente para despertar a toda la calle. Luego declaró que no sabía nada de aquel hombre, que nunca la había visto en su casa, y cosas así. Entretanto el primer descubridor había vuelto con un médico, y el siguiente paso fue entrar en el patio. La puerta estaba abierta, así es que el cuarteto al completo descendió ruidosamente los escalones. El doctor apenas necesitó un examen superficial, para saber que el pobre tipo llevaba varias horas muerto. Fue entonces cuando la cosa empezó a ponerse interesante. Al muerto no le habían robado nada, y en uno de sus bolsillos se encontraron papeles que le identificaban como bueno, como un hombre de buena familia y posición, predilecto de la buena sociedad, y sin ningún enemigo conocido. No le digo su nombre, Villars, porque nada tiene que ver con la historia, y no es bueno sacar a relucir los asuntos de los muertos, cuando no les quedan parientes vivos. Lo más curioso fue que los médicos no pudieron ponerse de acuerdo, acerca de la causa de su muerte. Presentaba unas ligeras magulladuras en los hombros, pero tan ligeras que parecía como si le hubiesen echado, bruscamente empujones, por la puerta de la cocina, más no que le hubiesen arrojado a la calle, por encima de la verja, ni que le hubiesen arrastrado por los escalones. No presentaba ninguna otra señal de violencia, ninguna desde luego que justificara su muerte. Al efectuar la autopsia, no encontraron rastro alguno de veneno, por supuesto la policía quiso enterarse de todo lo relativo, a los inquilinos del número 20, y así se descubrieron, según supe confidencialmente, uno o dos detalles curiosos. Al parecer los ocupantes de la casa eran unos tales señor y señora de Charles Herbert. De él se decía que era un terrateniente, aunque a mucha gente le extrañaba, pues Paul Street no era exactamente el lugar apropiado para un caballero de su estirpe. En cuanto a la señora Herbert, nadie parecía saber quién era o lo que era, y entre nosotros tengo la impresión de que los que bucearon en su pasado se encontraron con un mar de enigmas. Por supuesto, ambos negaron conocer al difunto y a falta de pruebas en contra fueron absueltos, pero se descubrieron cosas bastante raras en relación con ellos. Aunque eran entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando trasladaron al muerto, se congregó una gran muchedumbre, y muchos vecinos corrieron a ver de qué se trataba. Sus comentarios fueron bastante sinceros, al decir de todos, y de ellos se desprendía que el número 20 de Paul Street tenía muy mala reputación. Los detectives intentaron seguirlas la pista a estos rumores para dar con algún fundamento sólido, pero no lograron encontrar ninguno. La gente se limitaba a negar con la cabeza y a enarcar las cejas, considerando que los Herbert eran más bien raros, que era preferible no ser vistos visitando su casa y cosas por el estilo. Pero no había nada tangible. Las autoridades tenían la certidumbre de que el hombre había encontrado la muerte de una manera u otra dentro de la casa y que luego fue arrojado al exterior por la puerta de la cocina. Pero no pudieron probarlo, y la ausencia de indicios de violencia o de envenenamiento les impidió actuar. Un caso extraño, ¿verdad? Pero curiosamente hay algo más que todavía no le he encontrado. Casualmente conocía yo a uno de los médicos consultados sobre la posible causa de la muerte, y algún tiempo después de la investigación me lo encontré y le pregunté al respecto. ¿No oirá usted decirme, le dije, que el caso le sigue desconcertando, que en realidad no sabe todavía de qué murió? Perdóneme, replicó él, sé perfectamente qué fue lo que le causó la muerte. Sin duda murió de miedo, de verdadero y atroz terror. Jamás he visto en el ejercicio de mi profesión unas facciones tan horrorosamente desencajadas, y eso que me he enfrentado con toda una multitud de muertos. Normalmente el doctor era un individuo tranquilo, por lo que me sorprendió una cierta vehemencia en sus modales, pero no pude sacarle nada más. Supongo que las autoridades no encontraron la manera de procesar a los Herbert por asustar a un hombre hasta causarle la muerte. De cualquier forma, no hicieron nada, y el caso acabó por olvidarse. ¿Acaso ha sabido usted acerca de Herbert? —Bueno —replicó Billers, fuimos compañeros de colegio. —No me diga, ¿vió usted alguna vez a su esposa? —No, hace años que he perdido de vista a Herbert. Es extraño, ¿no le parece? Separarse de un hombre a la salida del colegio o en Pundingon, no saber nada de él durante años, y luego verle asomar la cabeza en un lugar tan raro. —Pero me habría gustado conocer a la señora Herbert. Se cuentan de ella cosas extraordinarias. —¿Qué clase de cosas? —Bueno, casi no sé cómo explicarlo. Todos los que la vieron en el tribunal afirmaron que era la más bella y a la vez la más repulsiva mujer en la que habían puesto los ojos. He hablado con un hombre que la vio y le asegura usted que se estremeció, literalmente, al tratar de describirla. Aunque no supo decir por qué, por lo visto, era una especie de enigma y supongo que, si aquel muerto hubiera podido hablar, habría contado cosas extraordinariamente extrañas. Y aún queda otro misterio. ¿Qué ha sido un respetable caballero rural como el tal señor en una casa tan misteriosa como esa del número 20? Es un caso muy extraño, ¿no le parece? En efecto, Austin, un caso extraordinario. Cuando le pregunté a usted por mi viejo amigo, no me imaginaba que iba a dar con algo tan extraño. Bien, ahora debo irme. Buenos días. Biller se marchó, recordando una vez más su metáfora de las cajas chinas. Este caso sí que contenía una original obra de artesanía. Capítulo 4 El descubrimiento de Paul Street Unos pocos meses después del encuentro de Billers con Herbert, el señor Clark, después de cenar, estaba sentado como de costumbre junto a la chimenea, resuelto a reprimir sus deseos de acercarse al escritorio. Durante más de una semana, había conseguido mantenerse alejado de sus memorias y abrigaba la esperanza de una completa reforma en sus hábitos. Mas, a pesar de su empeño, no podía callar su admiración y la extraña curiosidad que en él había despertado el último caso anotado. Había sometido conjeturalmente el caso, o más bien un resumen del mismo, a un amigo científico, el cual meñó la cabeza y pensó que Clark se estaba volviendo un poco chiflado. Aquella noche, Clark se esforzaba por racionalizar la historia, cuando un repentino golpe en la puerta le sacó de sus meditaciones. El señor Billers desea verlo, señor. Querido Billers, ha sido usted muy amable en venir a verme. Hacía muchos meses que no le veía, casi un año, creo. Pase, pase. ¿Qué tal, Billers? ¿Desea que aconseje alguna inversión? No, gracias. Creo que todo lo que tengo en este aspecto está bastante seguro. No, Clark. He venido en realidad a consultarle acerca de un asunto bastante extraño del que me he enterado recientemente. Me temo que, cuando se lo cuente, lo encontrará un poco absurdo. Eso mismo pienso yo a veces, y esa es la razón por la que me he decidido a venir a verle, pues sé que es usted un hombre práctico. El señor Billers ignoraba la existencia de las memorias para probar la existencia del diablo. Bien, Billers, me alegra poder aconsejarle en la medida que me sea posible. ¿De qué se trata? Es algo extraordinario. Usted ya me conoce. Sabe que en la calle siempre mantengo los ojos bien abiertos, y que en ocasiones me he tropezado con individuos extraños, y asuntos igualmente extraños. Pero éste creo que lo supera a todos. Salía yo de un restaurante, una desapacible noche invernal, para unos tres meses. Había cenado excelentemente, acompañado de una buena botella de churn tea, y permanecía unos instantes en la acera, meditando acerca del misterio de las calles de Londres, y de las gentes que por ellas transitan. Una botella de vino tinto estimulaba este tipo de fantasías, Clark, y me atrevo a decir que habría imaginado toda una página con letra pequeña, de no haber sido interrumpido bruscamente por un mendigo que se me había acercado por detrás, y me hacía las súplicas habituales. Volví la cabeza, por supuesto, y el mendigo resultó ser lo que quedaba de un viejo amigo mío, un hombre llamado Harper. le pregunté cómo había llegado a esa situación tan espantosa, y me lo contó. Vaciamos de arriba abajo por una de esas calles largas y oscuras del Soho. Me dijo que se había casado con una chica muy guapa, unos años más joven que él, la cual le había corrompido. Esa fue su expresión en cuerpo y alma. No entró en detalles, dijo que no se atrevía, que lo que había visto y oído. Le atormentaba noche y día. Al mirarle la cara, comprendí que estaba diciendo la verdad. Había algo en él que me hizo estremecer. No sé por qué, pero así fue. Le di un poco de dinero y le despedí. Y le aseguro a usted que, cuando se marchó, respiré con dificultad. Su presencia parecía helarle a uno la sangre. No exagere usted un poco, Billers. Supongo que el pobre tipo se casaría precipitadamente y el lenguaje corriente iría menos. Bien, escuche esto. Billers le contó a Clark la historia que había escuchado de labios de Austin. Como verá, concluyó, no existe la menor duda de que la víctima en el patio, quienquiera que sea, murió de puro terror. Vio algo tan espantoso, tan terrible, que le cegó la vida. Y lo que vio, desde luego, lo vio en aquella casa, que por una u otra razón, cosa de mala reputación en la vecindad. Tuve la curiosidad de ir en persona a ver semejante lugar. Es una calle de aspecto muy triste. Las casas son lo bastante viejas, para resultar sórdidas y lúgubres, pero no lo suficiente para ser pintorescas. Por lo que pude ver, la mayoría se alquilaban por apartamentos amueblados y sin amueblar, el número de tres en casi todas ellas. Algunas plantas bajas han sido convertidas en tiendas de lo más vulgar. Se trata de una calle deprimente en todos los aspectos. Comprobé que el número 20 estaba por alquilar, y me dirigí a la agencia, donde me entregaron la llave. Por supuesto, en aquel tiempo todavía no había oído nada acerca de los Herber, mas le pregunté a la gente que me pareció honrado cuánto hacía que habían dejado la casa, y si, entre tanto, ésta había tenido otros inquilinos. Me miró con extrañeza durante unos instantes, y luego me dijo que los Herber se habían marchado inmediatamente después del disgusto, así lo llamó, y que desde entonces la casa había estado deshabitada. El señor Billers hizo una pausa. Siempre me ha gustado visitar casas abandonadas. Encuentro una especie de fascinación en esas desoladas habitaciones vacías, con clavos en las paredes, y una espesa capa de polvo en los antepechos de las ventanas. Pero no disfruté al recorrer el número 20 de Paul Street. Apenas puse el pie en el corredor. Noté una extraña y agobiante sensación en la atmósfera. Ya sé que todas las casas deshabitadas están mal ventiladas y demás, pero aquella tenía algo completamente diferente. No sabría describírselo. Era algo que parecía dejarle a uno sin respiración. Entré en la sala de estar, en el cuarto trasero, y en la cocina de la planta baja. Estaban bastante sucios y polvorientos, como era de esperar, pero había algo extraño en todos ellos. No se lo podría precisar. Lo único que acierto decir es que notaba algo anormal. Una de las habitaciones del primer piso era, sin embargo, la peor de todas. Era bastante espaciosa y el empapelado de sus paredes debió de ser en tiempos bastante alegre, pero cuando yo la vi, la pintura, el papel y todo lo demás, ofrecía un aspecto de lo más penoso. La habitación estaba repleta de horrores. Cuando empujé la puerta, sentí que me rechinaban los dientes y al entrar creí caer desmayado al suelo. Sin embargo, me tranquilicé y me apoyé en la pared del fondo, preguntándome qué demonios podía haber en aquella habitación que me hiciera temblar y obligara a mi corazón a acelerar sus latidos, como si me hallase a punto de morir. En un rincón había un montón de periódicos esparcidos por el suelo que empecé a ojear. Eran de hacía tres o cuatro años. Algunos estaban medio rotos y otros arrugados, como si los hubieran utilizado para envolver algo. Revolví todo en un montón y descubrí entre ellos un curioso dibujo. Luego se lo mostraré. Pero no podía permanecer en la habitación. notaba que me abrumaba. Me alegré de salir sano y salvo al aire libre. La gente me miraba al pasar por la calle pensando que estaba borracho. Realmente iba tambaleándome de un lado a otro de la acera y apenas fui capaz de devolver la llave a la gente y marcharme a casa. Estuve en cama una semana padeciendo lo que mi médico calificó de conmoción nerviosa y agotamiento. Un día estaba leyendo el periódico de la tarde y casualmente reparé en un suelto titulado Muerto por inanición. Era lo de costumbre una típica casa de huéspedes en Marie Le Bon una puerta cerrada durante varios días y un hombre encontrado muerto en su silla cuando forzaron aquella. El difunto decía el suelto se llamaba Charles Herbert y se cree que en tiempos fue un próspero terrateniente. Su nombre salió a la luz pública hace tres años en relación con una misteriosa muerte ocurrida en Paul Street junto a Tottenham Court pues resultó ser el inquilino de la casa número 20 en cuyo patio fue hallado muerto un caballero de buena posición en circunstancias todavía sin aclarar. Un trágico final no le parece aunque al fin y al cabo si lo que me contó era cierto y estoy seguro de que así lo era toda su vida había sido una tragedia y además de índole mucho más extraña que las que se presentan en los escenarios. Eso es todo dijo Clark meditabundo si eso es todo bien en realidad Billers apenas sé qué decir sin duda el caso presenta unas circunstancias aparentemente extrañas el hallazgo del cadáver en el patio de la casa de Herbert por ejemplo o el sorprendente dictamen del médico sobre la causa de la muerte pero después de todo es muy posible que estos hechos tengan una sencilla explicación en cuanto a la sensación que usted experimentó al visitar la casa yo sugeriría que fue debida a un exceso de imaginación por su parte usted debió de sugestionarse sin darse cuenta por todo lo que oyó no sé exactamente qué más podría decirse o hacerse al respecto evidentemente usted cree que hay algo misterioso en todo esto pero dado que Herbert está muerto donde se propone usted seguir investigando me propongo buscar a la mujer la mujer con quien se casó ella es el misterio los dos hombres se sentaron en silencio junto al fuego Clark felicitándose interiormente por haber sido capaz de mantenerse en su papel de defensor del lugar común y Willers sumergido en sus melancólicas fantasías creo que me fumaré un cigarrillo dijo al fin llevándose una mano al bolsillo en busca de su pitillera ah exclamó ligeramente sobresaltado olvidé que tengo algo que mostrarle recuerda que le dije que había encontrado un dibujo bastante curioso entre el montón de periódicos viejos que había en Paul Street aquí lo tiene Willers extrajo de su bolsillo un paquete pequeño envuelto en papel marrón y sujeto con una cuerda de nudos algo complicados Clark se mostró curioso a su pesar y se inclinó hacia adelante en su silla mientras Willers deshacía con dificultad los nudos y desplegaba la envoltura debajo había otra envoltura de tela y Willers la quitó igualmente entregando a Clark el pequeño trozo de papel sin decir palabra durante cinco o más minutos en la habitación reinó un silencio de muerte los dos hombres se hallaban tan inmóviles que podían escuchar el tic-tac del antiguado reloj de pared que había en el vestíbulo y en la mente de uno de ellos la lenta monotonía del sonido despertó un recuerdo remoto muy remoto Clark examinaba atentamente el pequeño retrato a pluma de una cabeza de mujer evidentemente había sido realizado con gran cuidado por un verdadero artista pues el alma de la mujer asomaba a sus ojos y una extraña sonrisa se abría paso entre sus labios Clark continuó escrutando el rostro del dibujo le traía a la memoria un atardecer de verano mucho tiempo atrás volví a ver de nuevo el largo y precioso valle el río que serpenteaba entre colinas prados y trigales el pálido sol rojizo y la deprimente bruma blancuzca que se elevaba del agua oí una voz que hablaba a través de los años diciendo Clark Mary verá al dios pan y entonces se vio de pie en la siniestra habitación junto al doctor escuchando el pesado tic-tac del reloj esperando y observando observando la figura yacente en el sillón bajo la luz de la lámpara Mary se levantó Clark la miró a los ojos y sintió que se le oprimía el corazón ¿quién es esta mujer? dijo finalmente con voz ronca y firme es la mujer con quien se casó Herbert Clark miró de nuevo el retrato después de todo no se trataba de Mary ciertamente era el rostro de Mary pero había algo más algo que no había visto en las facciones de Mary cuando la muchacha vestida de blanco entró en el laboratorio con el doctor ni tampoco en su terrible despertar ni cuando yacía sonriente en el lecho sea cual fuere la causa la mirada de aquellos ojos la sonrisa de sus gruesos labios o la expresión de todo su semblante lo cierto es que Clark se estremeció en lo más íntimo de su ser y recordó inconscientemente las palabras del doctor Phillips la más intensa expresión de maldad que jamás haya visto mecánicamente dio la vuelta al papel y echó una ojeada al dorso por Dios Clark que le ocurre se ha puesto usted más blanco que el papel Billers saltó bruscamente de su silla al tiempo que Clark caía hacia atrás con un gemito soltando el papel de entre sus manos no me encuentro muy bien Billers de vez en cuando padezco este tipo de ataques sírvame un poco de vino gracias eso bastará dentro de un momento me sentiré mejor Billers recogió el retrato del suelo y le dio la vuelta como había hecho Clark lo has visto dijo así es como identifica el dibujo con el retrato de la esposa de Herbert o mejor dicho de su viuda como se encuentra ahora mejor gracias fue solo un desmayo pasajero creo que no he comprendido bien lo que usted me ha dicho que fue lo que le permitió identificar el dibujo esta palabra Helen escrita al dorso no le había dicho que se llamaba Helen sí Helen Baungam Clark gimió no cabía la menor duda está usted ahora de acuerdo conmigo dijo Billers en que hay unos cuantos detalles muy extraños en la historia que acabo de contarle esta noche y en el papel que esta mujer desempeña en ella sí Billers susurró Clark se trata en efecto de una historia extraña deme tiempo para meditar sobre ella es posible que pueda ayudarle o tal vez no se marcha usted ya bien buenas noches venga a verme dentro de una semana capítulo 5 consejo por escrito sepa usted Austin dijo Billers mientras ambos ambigos iban paseando apaciblemente por Piccadilly una agradable mañana de mayo sabe usted que estoy convencido de lo que me contó acerca de Paul Street y los Herbert no es más que un simple episodio de una historia que se sale de lo corriente debo confesarle también que cuando hace unos meses le pregunté a usted por Herbert acababa de verle que le vio usted donde una mañana me pidió limosna en la calle si hallaba en un estado de lo más lamentable pero la reconocí y le urgí que me contara a su vida o al menos un resumen de la misma en pocas palabras viene a ser esto su esposa le había arruinado la vida de qué forma no me lo quiso decir únicamente dijo que ella la había destruido en cuerpo y alma ahora el pobre está muerto y qué ha sido de su esposa eso es lo que me gustaría saber tengo la intención de encontrarla más pronto o más tarde conozco a un individuo llamado Clark un tipo impasible en realidad un hombre de negocios y bastante perspicaz entiéndame perspicaz no sólo en la mera aceptación mercantil del término sino que es una persona que conoce realmente a sus semejantes y sabe lo que es la vida pues bien le expuse el caso y quedó visiblemente impresionado dijo que necesitaba tiempo para reflexionar y me rogó que volviera al cabo de una semana pocos días después recibí esta extraordinaria carta austin tomó el sobre extrajo la carta y la leyó con curiosidad decía lo siguiente mi querido billers he meditado sobre el asunto que me consultó usted la otra noche y mi consejo es este arroje al fuego el retrato borre de su mente la historia no piense más en ella billers o lo lamentará pensará sin duda que me hallo en posesión de alguna información secreta y hasta cierto punto es así pero únicamente sé unas pocas cosas soy como un viajero que se hubiera asomado a un abismo y hubiera retrocedido aterrorizado lo que sé es bastante extraño y bastante horrible pero más allá de mis conocimientos existen profundidades y horrores todavía más espantosos más increíbles que cualquier cuento de esos que se escuchan en las noches invernales junto a la lumbre he decidido no indagar más y nada me hará variar esta decisión y si valora en algo su felicidad haría usted muy bien en tomar la misma determinación venga a verme de todas formas pero hablaremos de temas más agradables austin plegó la carta metódicamente y se la devolvió a billers desde luego es una carta extraordinaria dijo a qué retrato se refiere ah olvidé contarle que estuve en ball street donde hice un descubrimiento billers le contó lo mismo que a clar mientras austin escuchaba en silencio parecía desconcertado qué curioso que experimentase usted una sensación tan desagradable en aquella habitación dijo al fin no puedo creer que se trate simplemente de una jugarreta de su imaginación una impresión repulsiva en suma no fue algo más físico que mental como si al respirar inhalase algún tipo de vapor letal que parecía penetrar en cada nervio cada hueso y cada fibra de mi cuerpo me sentí desgarrado de los pies a la cabeza y mis ojos empezaron a enturbiarse como si me encontrara en el umbral de la muerte sí sí es muy extraño desde luego ya ve usted su amigo confiesa que existe algún asunto muy funesto relacionado con esa mujer observó en él alguna emoción concreta mientras le contaba su visita a ball street sí en efecto se puso muy pálido pero me aseguró que se trataba de un simple ataque pasajero de esos que a menudo le dan ¿le creyó usted? entonces sí pero ahora no escuchó lo que yo tenía que decirle con gran indiferencia hasta que le mostré el retrato fue entonces cuando sufrió el ataque del que le hablé tenía un aspecto cadavérico se lo aseguro en ese caso debe de haber visto a esa mujer con anterioridad aunque puede haber otra explicación tal vez fue el nombre y no la cara lo que le resultó familiar ¿qué opina usted? no sabría decirle tengo entendido que fue precisamente al darle la vuelta al retrato cuando estuvo a punto de caerse de la silla como sabe el nombre estaba escrito en el dorso efectivamente después de todo es imposible llegar a una solución en un caso como este detesto los melodramas y nada me parece más vulgar y tedioso que el típico cuento de fantasmas de kiosco pero realmente parece Billers como si hubiera algo bastante raro en el fondo de todo este asunto los dos hombres torcieron sin darse cuenta por Ashley Street dirigiéndose hacia el norte desde Picadil es una calle larga y más bien triste en la que de vez en cuando se advierte en las oscuras fachadas alguna nota de color consistente en flores jubilosas cortinas o puertas pintadas alegremente cuando Austin dejó de hablar Billers miró hacia arriba y contempló una de esas casas geranios rojos y blancos pendían de los antepechos de las ventanas cubiertas por cortinas de color narciso alegre ¿verdad? dijo sí y en su interior todavía lo es más he oído decir que es una de las casas más agradables en plena temporada nunca he estado en su interior pero conozco a varios individuos que sí han entrado y aseguran que resulta sumamente grata ¿a quién pertenece? a la señora Beaumont ¿quién es ella? no sabría decírselo tengo entendido que procede de Sudamérica aunque después de todo poco importa quién sea ella se trata de una mujer muy rica de eso no cabe la menor duda y ha estado relacionada con algunos miembros de la mejor sociedad he oído decir que tiene un claret estupendo un vino realmente maravilloso que ha debido de costarle una fabulosa fortuna me lo contó Lord Argentine que estuvo en la casa el pasado domingo por la noche asegura mi amigo que jamás probó un vino parecido y como usted sabe Argentine es un experto a propósito eso me recuerda que la tal señora Beaumont debe de ser una excéntrica Argentine le preguntó por la edad del vino y que cree usted que le contó unos mil años creo Lord Argentine creyó que le estaba tomando el pelo pero cuando se rió ella le aseguró que hablaba completamente en serio y le ofreció mostrarle el barril por supuesto después de esto ya no pudo replicarla no le parece usted que es demasiado tiempo para una bebida vaya ya hemos llegado a mi casa entre quiere si gracias hace tiempo que no visito su tienda de antigüedades era una sala amueblada con suntuosidad aunque extrañamente donde cada silla cada estantería cada mesa cada alfombra cada jarrón y cada adorno parecían ser objetos aparte parecían conservar su propia individualidad ha adquirido usted algo nuevo últimamente dijo Billers al cabo de un rato no creo que no usted ya vio las jarras verdad ya me parecía a mí que sí no creo haber comprado nada estas últimas semanas austin echó un vistazo a su alrededor de alacena en alacena de estante en estante buscando alguna nueva rareza al fin sus ojos se posaron en un viejo cofre extrañamente cincelado que se hallaba en un rincón oscuro de la sala ah se me olvidaba dijo austin tengo algo para mostrarle austin abrió el cofre sacó un grueso volumen en cuarto lo puso sobre la mesa y volvió a coger el cigarro que había dejado billers conoció usted a arthur mayrick el pintor un poco hablé con él dos o tres veces en casa de un amigo común pues ha muerto no me diga era bastante joven no si tenía solo 30 años cuando murió y de que murió no lo sé era muy buen amigo mío y un tipo excelente solía venir aquí y charlábamos durante horas era uno de los mejores conversadores que he conocido incluso podía hablar de pintura lo cual no puede decirse de la mayoría de los pintores hace unos 18 meses se sintió demasiado agobiado por su trabajo y en parte por sugerencia mía se marchó a una especie de expedición itinerante sin propósito definido ni fin creo que su primera escala debió de ser en nueva york aunque nunca más tuve noticias suyas hace tres meses recibí este libro junto con una carta muy cortés de un médico inglés establecido en buenos aires que declaraba haber asistido al difunto señor Mayrick durante su enfermedad según me explicó el difunto le había expresado su sincero deseo de que después de su muerte me fuese enviado el paquete adjunto eso fue todo y no ha solicitado más detalles he estado pensando en hacerlo me aconseja usted que escriba al médico desde luego y que hay del libro estaba lacrado cuando lo recibí no creo que el doctor lo haya visto se trata de algún ejemplar raro acaso Mayrick era coleccionista no no lo creo precisamente un coleccionista no bueno que le parecen estos cacharros aínos son muy raros pero me gustan no iba usted a enseñarme el legado del pobre Mayrick ah sí sí claro en realidad se trata de algo bastante peculiar que todavía no ha enseñado a nadie en su caso yo no hablaría de esto con nadie aquí lo tiene Billers tomó el libro y lo abrió al azar no se trata de un volumen impreso no es una colección de dibujos a lápiz realizados por mi pobre amigo Mayrick Billers empezó por la primera página estaba en blanco la segunda llevaba una breve inscripción que decía sí si let perdium aniversus dexine horrores secretum es lucet notor visignibus chorus enipatum undique personatur aditutor et cantus tibarium et nititus simvalorum perd oram maritim en la tercera página vi un dibujo que sobresaltó a Billers y le hizo levantar los ojos en dirección a Austin el cual miraba abstraído por la ventana Billers fue pasando las páginas absorto a su pesar en la espantosa noche de Walpurgis de extraña y monstruosa malignidad que el fallecido artista había expuesto en aquellos dibujos ilustraciones de faunos sátiros y egipanes bailaban delante de sus ojos ante él desfilaba la tétrica espesura la danza en la cumbre de la montaña y escenas diversas junto a playas solitarias en verdes viñedos o en roquedales y desiertos era un mundo ante el cual el alma humana parecía encogerse estremecida Billers pasó rápidamente las restantes páginas había visto suficiente más cuando se disponía a cerrar el libro la llamó la atención el dibujo de la última página Austin ¿qué sucede? ¿sé usted quién es? era un rostro de mujer en mitad de la página en blanco ¿que sí sé quién es? no, por supuesto que no yo sí ¿quién es? es la señora Herbert ¿está usted seguro? completamente seguro pobre Mayrick es otro capítulo en la historia de esta mujer ¿qué le parecen los dibujos? son espantosos vuelva a guardar el libro Austin yo en su lugar lo quemaría constituye un peligro incluso dentro de un cofre sí son unos dibujos muy extraños pero me pregunto qué relación pudo existir entre Mayrick y la señora Herbert o qué vínculo hay entre ella y estos dibujos ¿quién podría decirlo? es posible que el asunto concluya aquí y que nunca sepamos nada más pero en mi opinión esta Helen Baumrann o señora Herbert es sólo el principio volverá a Londres cuente con ello Austin volverá y entonces tendremos más noticias de ella y no creo que sean noticias muy agradables fin de la segunda parte estimado Noctámbulo si el vídeo te gustó por favor dale me gusta y suscríbete gracias adiós